La batalla de Quinsale En 1601, 3500 españoles fueron enviados al confín del mundo conocido, a la lejana Irlanda El maestro de campo, general Juan de Águila, tenía por misión asegurar un puerto y ayudar a los clanes irlandeses Que se habían rebelado contra la reina Isabel I de Inglaterra Hasta el momento, la isla era prácticamente desconocida para la mayoría de aquellos hombres Puesto que tan solo un puñado de marinos gallegos y cántabros, vascos también, habían recabado su puerto del sur El interior era un desierto verde de brumas y caudalosos ríos Poblado por montañeses, guerreros llamados salvajes por ingleses y españoles Y para ilustrarnos sobre este tema tenemos a nuestro experto como siempre, Carlos Fernández Andrade Bienvenido Carlos Hola, muy buena a todos Esa es nuestra historiopedia Y también junto a él está Carlos Romero, bienvenido amigo Sí, hola, buenas noches y saluda a todos los oyentes de Onda Capital Que también tenemos otra historiopedia Aquí tenemos dos historiopedias Humildemente, humildemente, humildemente Nosotros callamos y escuchamos Antes de empezar la batalla de Quinsale vamos a ver las efemérides de hoy 14 de febrero Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí el 14 de febrero? Bueno, bueno, el 14 de febrero tenemos a San Valentín ¿Quién era San Valentín? ¿Quién fue San Valentín? ¿Ese angelito con la flecha? No, no Por eso digo Por eso, por eso Ya lo han cambiado, ya se llama San Calentín San Calentín Eso es como el Papá Noel de rojo de la Coca-Cola, ¿no? Claro, una cosa parecida, ¿no? Bueno, bueno, bueno Era verde, era verde Era verde, originalmente Lo vistió de rojo la Coca-Cola Es curioso como una empresa comercial El multinacional ha conseguido una campaña propagandística Lavarnos a todos el coco Y creernos que Santa Claus vestía de rojo Cuando nunca ha vestido de rojo Y efectivamente Ya entra dentro de nuestra memoria colectiva Ya está, rojo Bueno, pues San Valentín Era un sacerdote En el siglo III La época romana En el que el emperador Claudio II Bueno, pues era un emperador que perseguía A todo aquel Que intentara casar Por el rito católico Como era este sacerdote Porque concebía que, bueno Que toda la gente joven que se casaba Pues bueno, los chicos que iban Al ejército, a las legiones Pues iban demasiado enamorados Distraídos Y por lo tanto Pues no guerreaban de la manera conveniente Y bueno, pues este sacerdote Se dedicaba de manera escondida A las mazmorras O donde podía A casar a jóvenes enamorados Hasta que, bueno Que llegó a los oídos de Claudio II Y bueno, mandó arrestarlo Y mandó ejecutarlo Y bueno, justo lo ejecutaron Un 14 de febrero Aunque también se habla De que, bueno También en la cultura romana Lo que intentaron también Fue cambiar una festividad pagana Que se daba también en esa fecha En la que, bueno Se despellejaba a los animales Y con esa ropa Se cubrían a las mujeres Como símbolo Como símbolo de De, bueno De que podían procrear más De fertilidad De fertilidad, efectivamente Y bueno Esa es un poco la historia De San Valentín Pobre mío Que pasó a A lo mejor creía Que no vivieran en pecado El pobre Era un promotor Del catolicismo Por eso Del cristianismo Por eso digo Estando preso En la celda Por las autoridades romanas paganas Pues se dedicaba A casar a los propios carceleros Con sus novias Y se dedicaba A casar a la gente En la cárcel Para que no vivieran en pecado A lo mejor Casarse, casarse Y ya después Haced lo que queráis Bueno, tenemos una larga lista De acontecimientos históricos Que vamos a abrir y repasar ¿No, Juan Carlos? Sí, sí, sí Un seguncito, un inciso Una pregunta a nuestro técnico ¿Estamos emitiendo? Sí, ¿no? Estoy aquí controlando Aquí no se refresca Y no salen los dos chavales Estos que están aquí ¿Sabes? Me sale la entrevista anterior No sé por qué Pero bueno Vale, estamos en directo Vale, vale, vale Las cosas en directo Una duda Una duda A ver si estaban Los que estaban hackeando Esos poderes Esas sombras Venga, sigo Pues tenemos aquí Unas efemérides Que hemos seleccionado Para nuestros oyentes Y en primer lugar Tenemos que Un 14 de febrero Del 748 Durante la revolución Abbasí Los rebeldes Los rebeldes de Hashimi Bajo Abu Muslin Corazani Toman Merf Capital de la provincia Omeya De Corazán Marcando la consolidación De la rebeldía De la revuelta De Abbasí Los abasidas Que pasaron el cuchillo A todos los Omeyas Salvo uno Que llegó a Aquí 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 En España Acordo Exactamente Y fue el Colifato independiente Después el 14 de febrero Del año 842 Carlos el Calvo Y Luis el Germánico Juran los juramentos De Estrasburgo En idioma francés Y alemán Este es el principio De la lengua francesa También el 14 de febrero Del año 1009 En los anales De Kellenburg Se menciona por primera vez Al país de Lituania Por primera vez El primer registro Que hay de Lituania Como tal Correcto El 14 de febrero De 1349 Ya en el siglo XIV En la ciudad de Estrasburgo Alsacia Unos dos mil judíos Son quemados vivos Por la población Al resto Se le roban los bienes Y se le expele de la ciudad Sin duda Muchísimo más crueles Que la expulsión De los judíos Por parte de los reyes católicos Que esto se suele olvidar Nada más que se recuerda En las películas de Hollywood Lo malo que fue Fernando Isabel Con los judíos españoles Que le dieron la opción De quedarse o de irse Pero las auténticas barbaridades Que hicieron en Europa Eso no se suele contar En Centro Europa En esta época Las verdaderas matanzas De los judíos Aquí sin embargo Se le dio la opción Bueno los judíos Siempre han sido perseguidos En todas las etapas Es algo como De hecho Hay algunos judíos Ortodoxos Que piensan Que el verdadero estatus Del pueblo judío La diáspora No tienen un país Un sitio donde quedarse No tienen Sino la diáspora De hecho Reniegan del Estado Sin embargo Es admirable Ese pueblo Como se ha constituido Como se ha construido Como un Estado Como se organizan Yo me quito el sombrero Porque son gente Muy organizada Y deberíamos de aprender Muchos de ellos Pienso yo Sobre todo Son muy envidiadas También Un entorno tan hostil Bueno pues Otro 14 de febrero De 1502 En España Y a colación De lo que estábamos hablando Los reyes católicos Ordenan la expulsión De los musulmanes Que no quieran convertirse Al catolicismo Lo cual no llegó A cumplirse En el fondo Nunca Porque en el siglo XVI Ya con Felipe II Vemos que muchos musulmanes Todavía viviendo En las alpujarras Y le darían un disgustillo A Felipe II En 1568 El barranco de la sangre Ahí está El 14 de febrero De 2503 En Sevilla España Se crea La casa De la contratación De India Destinada A depósitos De mercancías Importadas Y exportadas De América Por decretos reales Del 10 de enero Y el 14 de febrero Es decir La famosa casa De la contratación De aquí Donde se llevó El monopolio Del comercio indiano Durante 150 años Casi nada El 14 de febrero De 1619 En Trujillo Perú Un terremoto Arrasa la ciudad Y alrededores La ciudad tiene que ser Reconstruida por completo Bueno Desgraciadamente Ahora tenemos ¿En qué año fue? 1619 1619 Esa zona muy sísmica Sí Mucho Otro 14 de febrero Ya en el siglo XVIII En 1778 La bandera de los Estados Unidos Es reconocida oficialmente Por un buque naval extranjero Por primera vez Cuando el almirante francés Toussaint Jean-Piquet de la Mot Rinde un saludo De nueve armas Al USS Ranger Comandado por Jean Paul Jones 14 de febrero De 1779 En el puerto de Santa María España Se inaugura el puente Sobre el río Guadalete Pero se rompe Por el peso De la multitud Y mueren nada más Y nada menos Que 413 personas Un drama Una tragedia Una tragedia Las cosas que dicen ¿Cómo puede pasar esto? ¿Verdad? Seguramente todavía Tendrá la gente Un poco ¿No? Ha interiorizado allí O habrá alguna Cuando vaya al puerto Voy a buscar el lugar original Del puente Pero porque Estaba mal hecho el puente ¿No? Una mala ejecución del puente ¿No? Quizás el puente No estaba construido Para soportar tanto peso Ah, aquí está por eso Claro Tú lo que tienes que hacer Es que vuelva al puente de hierro Ya Ahí estamos Ahí estamos Con esa excusa Tenemos un alcalde Y una alcaldía Que no lo quiere recuperar Para Sevilla Hemos hecho un comunicado Hace poco Hablando de eso Precisamente Mejor no hablemos De los políticos Mejor, mejor, mejor Continuamos El 14 de febrero De 1779 James Cook Es asesinado Por nativos hawaianos Cerca de Kaealkebukua En la isla de Hawái Bueno Un impostor menos Bueno Tuvo su importancia histórica También Ya, también Aunque fue con planos españoles Robados en Filipinas Robados en Filipinas A confirmar Que lo que decían Los planos españoles Eran ciertos Pero bueno Es una figura histórica También hay que reconocerla El 14 de febrero De 1797 En Portugal Se libra la batalla Del Cabo de San Vicente En el que los británicos Al mando de John Gervis Derrota a los españoles Exactamente Como una batalla Muy importante además Una batalla importante En la que desgraciadamente La armada española No demostró Estar a la altura De las circunstancias Fueron sorprendidos Por los británicos Y bueno Fue la antesala De lo que ocurriría Años después En Trafalgar Desgraciadamente El 14 de febrero De 1876 En Estados Unidos Elisha Gray Y Alexander Graham Bell Patentan el teléfono Ya inventado en 1854 Por Antonio Meucci Efectivamente Esto es un gran invento Para la historia de la humanidad Sí Se ha hecho Importantísimo Pero tenemos un Antonio Meucci Que ha sido maltratado Por la historiografía Que fue el que realmente Lo inventó Lo inventó Ahora se está redescubriendo El 14 de febrero De 1879 Estalla la guerra del Pacífico Cuando tropas chilenas Desembarcan en Antofagasta Ciudad Boliviana Exactamente Es cuando Bolivia Perdió su salida al mar Al mar En esa guerra Correcto Derrotaron los chilenos A los peruanos Y a los bolivianos Conjuntamente Bueno Pues seguimos El 14 de febrero De 1902 Aquí damos un saltito En Washington D.C. Se funda la Alianza Internacional Para el Sufragio Femenino Por iniciativa De la Asociación Sufragista Estadounidense Lo cual fue un gran paso Para las mujeres Para poder votar En Estados Unidos Curiosamente en España En España No querían que votaran las mujeres Quien no quería que votaran las mujeres Era los socialistas Se opusieron Porque decían que las mujeres Eran de derecha Votaban a la derecha Eso sería Largo Caballero Se opuso a que las mujeres votaran Largo Caballero Largo Caballero Pero para ese tipo de cosas No hay memoria histórica No Que recomiendo Que hay una película muy buena Sobre ese tema Que se llama Sufragistas Que es muy buena Una película americana Sufragista Sí, sí, sí Es muy buena Me gustó mucho De hecho Creo que fueron siete mujeres Se unieron Sí, sí Votaron a la fuerza A una mesa electoral De la carta magna estadounidense Podía cualquier persona nacida Persona nacida en Estados Unidos Podía votar Votaron Y ejercieron su voto Pero la arrestaron después Y le costó Y una murió incluso Una murió en la cárcel ¿No? Pagaron la fianza Y salieron a la cárcel Pero hay una gran película Que lo explica muy bien La recomiendo Que se llama Sufragistas Y las Bostonianas también Es una gran película A lo mejor más cruel Pero bueno Sí, pero también es muy buena Muy buena también Sí El 14 de febrero de 1912 En los Estados Unidos Arizona es admitido Como el 48º Estado de la Unión Arizona Que venía un poco de rebote De lo que era la antigua De lo que se le arrebató a México A México En 1848 Correcto El 14 de febrero de 1918 En Rusia El gobierno soviético Sustituye el calendario juliano Por el gregoriano De uso mundial Y le es curioso Porque de esto vamos a hacer alusión después Porque el hecho histórico Cambia el canto ¿El canto qué? El canto El calendario juliano Ah, el calendario Por el gregoriano Me ha sonado mi canto gregoriano No sé por qué Eso lo voy a explicar a continuación Lo voy a explicar Ah, vale, vale Sí, sí Estas curiosidades Hay una diferencia de 14 días Entre uno con el otro Ahora lo explicaré Vale, vale El 14 de febrero de 1929 Ya estamos en el siglo XX En Chicago Al Capone lleva a cabo La matanza de San Valentín Contra una banda rival Que eso sale en algunas películas De gángsters, ¿no? Esa matanza del día de San Valentín El 14 de febrero de 1931 En España El general Damaso Berenguer Bueno, el que iba al frente De la dicta blanda El error Berenguer Que dijo ¿Qué hay que hacer? Dimite como presidente del gobierno Seis días después de publicarse La convocatoria oficial De las elecciones El 14 de febrero de 1939 Por cierto, tengo que decir Que el que sustituyó A general Berenguer Se llamaba Aznar El general Aznar Aznar Aznar, que hemos conocido nosotros No ha sido el único Aznar Que ha habido En la presidencia Unos meses Muy poco tiempo Almirante Era almirante Almirante Curioso Abuelo de Abuelo Abuelo de presidente Aznar Bueno, años 40 El 14 de febrero de 1941 En Libia Las tropas alemanas Del África Corps Dirigidas por Edwin Rommel Ese gran mariscal alemán Llegan a Trípoli Incluso aquí Llegaron Los ingleses Llegaron a Con Montgomery a la cabeza Llegaron a temerse lo peor A ser expulsados por Egipto Lo que pasa Que este hombre Se quedó Sin combustible El 14 de febrero de 1945 En el marco de la segunda guerra mundial La ciudad de Praga Es bombardeada Los estadounidenses Alegan un error En la orientación De los pilotos Que dirigían A bombardear Dresde 100 kilómetros al norte Aunque La mañana estaba clara Estaba clarita Pero Praga no es una ciudad Que esté muy dañada Por la Ya Bueno, Dresde Dresde desapareció del mar Sí, sí, digo Praga Praga, sí Claramente Estaban equivocados Claro O sea, que ya sale a relucir Algo habría en Praga Aquel día Que nos pague Que nos pague un poquito De merchandising Algo, algo que nos pague El 14 de febrero Del año 50 En Moscú Stalin y Mao Filman un pacto de amistad Oh, menuda amistad Qué conjunción más buena Cómo van cambiando el tiempo Unos besos con rojo Rojo, carmín El 14 de febrero Del año 63 Estados Unidos Lanza al espacio El primer satélite Geoestacionario Experimental Sincon Juan Sincon Juan El 14 de febrero De 1966 En Australia Se realiza el cambio De moneda De la libra australiana Al dólar australiano Decimalizando La moneda de centavos Y abandonando El sistema imperial De dinero Que era dividido Juan Carlos Estaba comentando Algo de las efemeridias Sí, pero ya vamos A dar paso Al tema de Pasamos a la frente Bueno, como hemos dicho al principio Y vamos a centrarnos En la intervención española En Irlanda A comienzos del siglo XVII Y como yo dije al principio En una batalla En Quinsales 1601 3.500 españoles Fueron enviados Al confín del mundo conocido A la lejana Irlanda ¿Qué hacían eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el marco histórico? ¿Cuál es el marco histórico? ¿Cómo decide España Mandar a 3.500? Pues mira, pues viene La cuestión venía atrasada De hace bastantes décadas Porque es una historia poco conocida Pues eso iba a decir yo Es una historia muy poco conocida Muy poco conocida Y yo cuando empecé Que Carlos además Fernando Andrade tiene un DVD magnífico Donde lo opina todo Con su mapa Y su recreación histórica Sí, aquí en la cámara Ahí lo veis Hay que decirlo Porque es un gran trabajo Eso fue un trabajo Que se hizo con una subvención Del Ministerio de Cultura Que yo solicité en el año 2001 Porque en el año 2001 Había un desconocimiento total Con respecto a esta cuestión Yo estuve estudiando La Erasmus en Dublín Ah, a raíz de eso tú En el 98 y el 99 Y yo me quedé enamorado Entonces yo Por demorar la historia Pues descubrí esto Enamorado, enamorado El día de San Valentín Claro, la historia La historia Y cuando fui a instituciones españolas Estuve mirando Pues no había prácticamente Información de esto Entonces me dije a mí mismo Bueno, hay que hacer algo Hay que hacer algo Contacté con él Con un jesuita irlandés Que ya ha fallecido Y era John Silke Que es el que escribió El libro mejor que sea escrito De estos techos históricos Que se llama Quinsale Él no se llama No lo llamó Lo llamó de la batalla de Quinsale Lo llamó simplemente Quinsale O Quincell Y tuve el honor Y el privilegio De conocerlo personalmente Y le traduje su libro Al español Y eso estaba dentro De la subvención que habíamos pedido Para publicar el libro en español El libro finalmente en español No lo publiqué Pero el CD-ROM Si lo sacamos El CD-ROM Que cuenta brevemente Muy resumidamente Todo lo que pasó Para dar un poco de luz Hoy en día Si nos metemos en internet Esto ha cambiado muchísimo En los últimos 20 años Vemos que hay un montón De publicaciones Que hay videos Hay un montón de información Exactamente Pero entonces no lo había No lo había Y el tema de Irlanda Irlanda era una tierra remota En los tiempos En los que estamos hablando Era una tierra remota Además a mí Me gustó mucho Cuando el nombre Que le dieron los romanos A Irlanda Porque los romanos No colonizaron Irlanda Pero le pusieron un nombre Y porque la conocían Incluso traficaron con Irlanda ¿Sabéis cómo llamaron Los romanos A Irlanda? Ibernia Ibernia ¿Sabéis lo que significa Ibernia? La tierra donde siempre es invierno Me imaginaba que tenía algo que ver con el frío De Ibernia Algo de eso De Ibernia Algo de eso Algo de eso Te tienes que Ibernia Seis meses Que Ibernia Exactamente Bueno después ha habido algunas versiones De algunos novelistas Que han hablado de una invernalia En un mundo ficticio imaginario Ah De la serie Separado por un muro Que recuerda también al muro de Adriano Es decir Cuando conocemos la historia Nos damos cuenta De que todas las series Y las novelas que hay Tienen una inspiración histórica Tienen alguna leyenda Vámonos Vámonos Esta Ibernia Que nos quedamos sin tiempo Ibernia Y tal Irlanda era un territorio europeo Que no fue nunca romanizado Entonces eso lo dejó siempre En una situación de inferioridad Con respecto a los territorios europeos Con respecto al territorio No colindante Pero más próximo Que era el reino de Inglaterra Inglaterra si fue romanizada Fue la provincia de Britania Entonces a los ingleses Primero los bretones Después los ingleses Les dio una gran superioridad técnica Con respecto a Escocia Y con respecto a Irlanda Irlanda nunca pasó Durante siglos De ser un territorio Donde había muchos señores Muy independientes Peleaban entre ellos Que además fueron Fueron hostigados Por los vikingos Dublín la fundaron los vikingos Todas las primeras ciudades Que hubo en Irlanda La fundaron los vikingos Ya a lo largo de la Edad Media Una serie de familias Anglo-Normandas Que fueron asentándose Y que acabaron siendo Más irlandeses Que los propios irlandeses ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos a la vecina de Inglaterra Que tiene un nivel técnico Económico muy superior Y que decide un buen día Las relaciones con Inglaterra Venían siendo fluidas Desde hacía muchísimo tiempo Pero eran relaciones De igual a igual Las familias anglo-normandas Irlandesas Que eran las que mandaban En Irlanda Pues se trataban Como un reino extranjero Con los reyes de Inglaterra Cuando el rey de Inglaterra Enrique VIII Rompe con la iglesia católica De Roma Y se proclama como cabeza De la iglesia inglesa Irlanda había sido romanizada No romanizada Pero sí cristianizada San Patricio San Patricio San Patricio Patricio Que era un romano Exactamente Era un romano Bretón Que fue secuestrado Que estuvo viviendo en Irlanda Volvió y posteriormente Volvió a Irlanda Y fue el que comienza La cristianización De Irlanda Entonces Vemos como en el siglo XVI Se produce una ruptura Inglaterra empieza a tratar De otra manera Totalmente a Irlanda Intenta imponerle Una religión anglicana Que provoca Un profundo conflicto Ideológico-religioso No solamente en Inglaterra Entre los ingleses católicos Y los nuevos protestantes Sino en Irlanda Entonces cuando Los nobles irlandeses Empiezan a pedir ayuda A las grandes potencias católicas Del momento En Europa España y Portugal En primer lugar Estaba el sacroimpactivo Imperio romano-germánico Con el cual Trataron a comienzos Del siglo XVI Con posterioridad Empezaron a tratar Con el Reino de Francia Que era la gran potencia Católica centro-europeo Y finalmente Acabaron tratando Con España Con el rey España A lo largo del siglo XVI Sin embargo Es curioso Porque Hay un proverbio Hay un proverbio Del siglo XVI Que dice Que significa Que quien Inglaterra Quiera ganar Por Irlanda Por Irlanda De empezar Es decir Irlanda Es una pieza De valor estratégico Incalculable A la hora De hostigar Y conquistar Inglaterra Y esto Que era una cosa Tan evidente Para muchos historiadores Y muchos estrategas No lo fue No lo fue tanto Para los grandes Mandos Los grandes reyes Que han tenido Una contienda Con Inglaterra Si Felipe II Tardó en verlo Jacobo II No lo vio Napoleón Bonaparte No lo vio O no quiso verlo Hitler Tampoco quiso verlo Y todos los grandes Enemigos de Inglaterra Decían Para qué voy a conquistar Irlanda Si me puedo comer De un bocado En Inglaterra Y al final Ninguno de ellos Se pudo comer De un bocado En Inglaterra Eso precisamente Le pasó a Felipe II Cuando ya Felipe II La monarquía española Se impone sobre la francesa En el siglo XVI Todos los nobles irlandeses Empiezan a dirigirse Al rey de España Felipe II Estaba metido En mil fregados Estaba en guerra Contra Francia Estaba en guerra Contra los turcos otomanos Estaba con la cuestión protestante Estaba con la revuelta De los Países Bajos Y acabó en guerra Contra Inglaterra Que acabó apoyando A los rebeldes De los Países Bajos Es decir Aparte de eso Metido en una banca rota Tras otra Felipe II Tuvo cuatro banca rota La primera No fue tanto culpa suya Porque la recibió heredada De su padre Que también era otro Que estaba todo el día Guerreando Pero sí que es cierto Que estaba en mil fregados Felipe II Tardó en verlo Tardó en verlo De hecho La gran armada De 1588 Que es cuando ya se rompe Con Inglaterra Definitivamente En 1584 Inicialmente Iba contra Irlanda La primera gran armada Iba contra Irlanda Iba contra Inglaterra Lo que pasa es que Felipe II Escuchaba mucho A sus asesores Felipe II Retrasó La cuestión inglesa Porque el duque de Alba Que era el hombre Que mandó a reprimir La revuelta De los Países Bajos Le dijo Esperaros a que ellos Repriman la revuelta Y ya nos metemos Con Inglaterra Pero claro Pasaba un año Y otro año Y otro año Y la revuelta No se controlaba Y los ingleses Empezaron a aliarse Con los neerlandeses Protestantes Rebeldes contra España Empezaron a atosigar Las posesiones españolas En la India Fue cuando Felipe II Mira Hasta aquí hemos llegado También se fió demasiado Del gobernador De los Países Bajos Que era Alejandro Farnesio El duque de Parma Al cual él escuchaba mucho Y el duque de Parma Le dijo Para que vamos a Irlanda Conquista Irlanda Si podemos comernos Inglaterra de un bocado Al final no se pudo Comer Inglaterra de un bocado Como no se la pudo Comer Napoleón Como no se la pudo Comer Hitler O como no se la pudo Pensó lo mismo Y erró Exactamente Yo siempre pongo El ejemplo de esto Como si hubiera una escalera De un escalón De 1-1-1 De 2-2 Y de 3-3 Cuando estamos jóvenes Y estamos sanos Llegamos a una escalera ¿Para qué hablábamos Se hubiera de 1-1-1 Oye pues no era tan fácil Hubiera sido mejor Y pasito a pasito Pues eso le pasó Precisamente a Felipe II La campaña La gran armada De 1588 Como ya conocemos Acabó en un fracaso Se oculta mucho Las tres grandes armadas Que hubo después Hubo 1-1-1 Que saqueó Toda la región De Cornualles Una expedición española De 6 galeras La armada de Martín De Pedilla De 1596 Y otra armada De Martín De Pedilla De 1597 Las dos fueron desbaratadas Por el tiempo Por el clima Por tormentas El objetivo Entonces ya es cuando Felipe II Se decide a ayudar A los irlandeses Los ingleses Poco a poco Habían ido sometiendo Toda la isla Y la parte Que quedaba más indómita Frente al poder inglés Era la parte Más silvestre Más salvajada Más rústica Más Que tenía una Orografía más difícil La más montañosa Que era la más pobre Que era la parte del norte Que conocemos como Ulster Que es donde estaban Los últimos grandes señoríos Que habían ido resistiendo A la influencia inglesa El señorío de Hugo O'Neill Y de Hugo O'Donnell El Rojo ¿Vale? Entonces estos nobles Fueron los que llevaban Conversaciones con el rey de España Desgraciadamente A Felipe II No le quedó tiempo Porque se murió En 1598 Lo intentó Tres o cuatro veces Y siempre que lo intentaba O era una tormenta O era la guerra en Francia O era la guerra con los turcos Como llevaban tantas cosas A la vez Estaban mil fregados Exactamente ¿Qué es lo que ocurre Cuando muere Felipe II? Que ya hay una inancia Burocrática Política Hay un levantamiento De estos nobles irlandeses En 1594 En lo que se llamó La guerra de los nueve años Que duraría hasta 1603 Entonces los nobles irlandeses Pusieron contra las cuerdas Al gobierno inglés Que estaba concentrado en Dublín En una región anexa El Peir El Peir o el Pale Que significa empalizada Que era la zona Donde los ingleses Controlaban directamente Una pequeña parte Una zona costera Alrededor de Dublín Prácticamente El resto eran señores Que es curioso Los ingleses Lo que hacían para someter A los nobles irlandeses Te dían por política Secuestrarles a los hijos A los primogénitos Por favor Y se los llevaban A la torre de Londres Sí, sí, sí Eso lo hicieron mucho Para tenerlos chantajeados Ah, se los llevaban A Inglaterra A la torre de Londres Mandaban un comando A un señorío irlandés Le secuestraban al hijo Se los llevaban a Londres Y decían Pórtate bien Porque te quedas sin hijo ¿Cómo no te portes bien? Eso era práctica común En Irlanda Por parte de la corona inglesa Lo mismo que hizo Con la reina de Escocia Con María Estuardo María Estuardo Exactamente Que Isabel I La cogió prisionera Y es curioso La cogió prisionera En 1568 Oye Y no La matuvo Viva 20 años En prisión No la mató Hasta que llegó Un pacto con su hijo Para que lo sucediera A ella en la corona Cuando yo tenía asegurada La corona Entonces la mató Pero bueno Esa es otra historia ¿A dónde voy? Sí, pero las tácticas Vaya que está Bueno, una de las cosas Que sorprende Es que Irlanda A pesar de estar En la esquina noroeste De Europa Las motivaciones políticas De la alta política europea Llegaban a Irlanda Y O'Neill Este noble Hugo O'Neill Está considerado Por la historiografía Europea Como una de las cabezas Pensantes más inteligentes Que ha habido En la historia de Irlanda Fue el primer noble irlandés Que puso contra las cuerdas A la invasión inglesa En Irlanda Pero tenían un grave problema Los señores irlandeses Primero estaban divididos Irlanda no tenía Una antecedente De una unión política Los señores recelaban Unos de otros Segundo No tenían la superioridad Ni la táctica militar Suficiente Ni técnica Para enfrentarse A los ingleses En campo abierto Solamente podían hacer Guerra de guerrillas Y tercero No tenían artillería Pesada No podían asediar Las ciudades controladas Por los ingleses Hugo O'Neill Y Hugo O'Neill Reiteradamente Le pidieron a los reyes de España Artillería Que no No llegó Se la mandaron Con el destacamiento español Y que es lo que Una de las cosas Que tengo que decir aquí Me he acordado De la palabra De la película Braveheart No sé si os acordaréis Ha venido Claro Pues Braveheart Ocurre en Escocia Con William Wallace Ahí se representa Una batalla Que es la que William Wallace Gana a los ingleses Que no tiene nada que ver Con lo que fue realmente Esto hay que decirlo Esa batalla Puesta en la película Es otro de los mitos del cine La famosa batalla De Stirling No nos quitará la libertad Exactamente Ahí se inventan Que William Wallace Hace unas lanzas Muy afiladas Y muy largas Y que los escoceses Tenían el mismo problema Que tenían los irlandeses Eran muy buenos En el cuerpo a cuerpo En lucha de guerrilla Pero no tenían Adiestramiento Ni técnica Ni caballería pesada Para enfrentarse A un ejército Continental Profesional En campo abierto Los ingleses sí Porque habían heredado Esa superior táctica Y porque llevaban siglos Pegándose con los franceses Con los franceses En Bretaña Exactamente Entonces eran las grandes carencias De los nobles irlandeses Por eso le pedían Constantemente ayuda A las grandes potencias católicas Ya hemos visto Que había varias armadas Felipe II Se queda sin tiempo Y se muere Y cuando se muere Felipe II Llega su hijo Felipe III Que no tiene nada que ver Con el padre No tiene nada que ver Cede toda su organización política A los válidos Están todos constantemente Delegando De hecho Felipe II Dijo de su hijo Felipe II Dijo Dios que me ha dado tantos reinos Me ha negado un hijo Con capacidad para regirlos Felipe III Se encarga a un noble Se apoya en el gobierno Es como capodera a alguien Exactamente Al famoso duque de Lerma Márquez de Edenia Duque de Lerma No nombra duque de Lerma Que fue el que realmente Mandaba en España Y en el imperio hispánico De 1599 a 1618 Se cuenta la anécdota De que un sirviente de palacio Un soldado Fue a ver al rey Pidiendo el favor Y le dijo al rey Habla con el duque El duque Yo la caza La caza Ya viví Ya pasármelo bien Y le contestó El soldado al rey Señor Porque al rey No se le dirigía señor Se le dirigía No como majestad Sino como señor Si fuera tan fácil Hablar con el duque Como es con vos No dudé en ningún momento Que ya lo habría abordado Porque el verdadero rey A efectos prácticos Era el duque de Lerma Y el duque de Lerma Llega Era un tío espabilado Pero que se dio cuenta De que las guerras No llevaban a nada Y se encontraba Se perdía mucho dinero Dinero que no se podía llevar Y que ya se debía Además Y que ya se había llevado En un pelotazo inmobiliario Se lo llevó después Eso fue en 1606 Un poco después Con la capitalidad Ya empezó Con la capitalidad Bueno De hecho todavía viven Familiares del duque de Lerma Viven todavía Del ladrillo de aquella época Madre mía Cambió la capital Dos veces Cambió la capital La corte La corte Se la llevaba yo A Valladolid Compró terrenos en Valladolid Cuando subieron Pegó un pelotazo Porque se llevó La corte a Valladolid Los suelos en Madrid Bajaron Cuando bajaron Compró suelos en Madrid Y se la volvió A llevar de nuevo Calentita Era muy listo Para sus propios intereses Como tantos gobernantes En la historia de este país Muy listo Muy astuto Pero para su Para él No para el pueblo No para los intereses del país Entonces Lerma estaba en una Interesado en terminar Las guerras Con los rebeldes holandeses Y con Inglaterra Entonces claro La expedición Que manda Que se manda Tenemos ocho minutos La expedición Que se manda La expedición Que se manda A Irlanda Pues ya era una expedición Que iba un poco Gafada entre comillas Porque se dice Que el duque del Hermano Lo que pretendía Fundamentalmente Era asustar A los ingleses Para que se vinieran A firmar la paz ¿Qué ocurría? Que no había fallecido La reina inglesa La reina inglesa Que ya tenía Una cuestión personal Con Felipe II No falleció hasta 1603 Entonces el duque del Hermano Manda esta expedición Al mando de esta expedición Manda a un gran capitán De los tercios Que se llama Don Juan del Águila Que era el típico capitán De los tercios Duro Rudo Valiente Disciplinado De estos hombres Que es para quitarse el sombrero Tipo Alatriste Un hombre valiente Eso era Don Juan del Águila Pero bien hecho Alatriste bien hecho Exactamente ¿Y qué es lo que ocurre? Que inmediatamente Suge una gran controversia Suge una gran controversia Porque hay otra figura Un religioso Que se llama Mateo de Oviedo Fray Mateo de Oviedo Que llevaba 20 años Tratando de que la corona española Ayudara a los irlandeses Por la cuestión de la fe Porque los irlandeses Eran católicos Y desde Inglaterra Se les intentaba imponer Un protestantismo Entonces Fray Mateo de Oviedo Que fue nombrado por el Papa Como obispo de Dublín Cuando Irlanda Cayeran manos españolas Cosas que nunca ocurrió Pues inmediatamente También tiene una fuerte personalidad Y un fuerte carácter Entonces empezaron a discutir Salieron de Lisboa En septiembre de 1601 A bordo de 33 embarcaciones El ejército Que habían recomendado A los nobres irlandeses Que llevaban varios años En contacto A través de enviados Del rey de España Era un ejército De más de 6.000 hombres Es decir Con un ejército de 6.000 efectivos Irlanda se podía liberar Fácilmente del yugo inglés Y podían desembarcar En cualquier lugar Solamente para en el caso En el que no fueran 6.000 hombres Y se quedaran entre 3.000 y 4.000 hombres El ejército ya no debía De desembarcar al sur de Irlanda Debía desembarcar En el centro Y solamente Si el contingente No fuera mayor de 3.000 hombres Lo recomendable Era los puertos De la vía de Kilibex Al noroeste de Irlanda Que era donde estaba Más próximo A los señoríos De los nobles O'Neill y O'Donnell Que eran los que recomendaron Bueno pues al final Se acabó haciendo Lo contrario de lo recomendable Porque Don Juan del Águila Que estaba empeñado En que se desembarcara Al final no se consiguieron 6.000 hombres Solamente se consiguieron 3.500 El ejército No era lo suficientemente Grande y fuerte Como para acertarse A los ingleses Y la batalla En campo abierto Tenían que ser los españoles Lo que formara La barrera Que frenara La caballería inglesa Porque como ya he dicho Anteriormente Los irlandeses Estaban para el cuerpo Cuerpo Pero no eran capaces De presentar batalla Por su cuenta En campo abierto Entonces ¿Qué es lo que ocurrió? Que desgraciadamente Hubo una serie De controversia Don Juan del Águila Era un hombre De muy rudas formas No consiguió El apoyo De otros capitanes Las órdenes Estaban poco claras Y al final Acabaron desembarcando Donde Fray Mateo de Oviedo Se empeñó en desembarcar Que era donde Él tenía más contactos Porque estaban La zona sur de Irlanda Era más llana Era más transitable Se podían hacer Operaciones militares Con más facilidad La zona norte Era más inhóspeta Era más difícil Había muchos más ríos Muchas más montañas Pero lo que necesitaba Un contingente español Era ser desembarcados Próximos Donde estaban sus aliados No en la esquina opuesta Para tener un Desembarcaron a 400 kilómetros Del núcleo duro Con lo que se dieron solos No respaldados Por todos los demás Y la cosa no acabó ahí La cosa no acabó ahí La descoordinación En vez de ir a 400 kilómetros Se pertrecharon allí Claro Se metieron en una pequeña localidad No tuvieron los contingentes Suficientes Para tomar la ciudad de Cork Y se quedaron en la pequeña localidad De Quinsale O Quincey Don Juan del Águila Se ha fortificado allí Como pudo Pero Diego de Brochero Que era el almirante de la escuadra Venía con unas órdenes También un poco Un poco lógicas Porque las órdenes que tenía Era desembarcar el contingente español Irse con la flota Con lo cual Lo dejaba en un puerto pequeño Sin movilidad Y con la bahía abierta Que la flota inglesa Llegaría y lo bloqueara Que es lo que finalmente Acabó O sea que los abandonaron Allá su suerte Vamos Sí Inicialmente Four minutes to the end Claro Eso tenía su justificación ¿Por qué? Pues porque La flota era necesaria Para traer más soldados Si vas a traer más soldados Si no vas a mandar más soldados Y el duque del Herma No estaba por la tarea De mandar más soldados Y Felipe III tampoco ¿Qué ocurre? Que dejaron a Don Juan del Águila Con sus 3.500 soldados En una pequeña localidad Aislado Alejado de sus aliados Sus aliados Lo primero Cuando le llegan la noticia De que Don Juan del Águila Ya se ha embarcado en Quinsale Le mandan a una misión Y oye vente para arriba Coge tus barcos Y vente para arriba Que yo estoy aquí Que yo no puedo ir a buscarte Porque me pillan los ingleses En el campo abierto Y me destrozan Pero claro Don Juan del Águila no tenía La flota Porque Diego de Brochero Se había marchado A esto tengo que decir Que la flota llegando Ocho naves se perdieron Que llegaron posteriormente Mandadas por el capitán Pedro de Zubiaur Y desembarcaron En la zona sur oriental Ahí sí llegó a desembarcar Un contingente De 600 soldados españoles Que era lo que le faltó Don Juan del Águila Pero claro Las partes estaban separadas Y los ingleses vinieron de camino Lord Mongeoy El virrey inglés en la isla Nada más que se enteró Inmediatamente Mandó fue para allá Los ingleses se tomaron Esto es muy muy en serio A modo de resumen Diremos que Don Juan del Águila Poco a poco Fue perdiendo las fortificaciones Que controlaban El acceso a la bahía Primero Castleley Park Que era un pequeño casillete Que había en una península Después Fuerte de Rincoran Y los ingleses Fueron llegando a refuerzos Llegando a refuerzos Llegando a refuerzos Mientras que la corte española Empezó a mirar para otro lado Porque no queríamos salir Nos abandonaron Dejándolos allí Los ingleses no paraban De enviar refuerzos Hasta que llegó un momento En que los irlandeses Se vieron de la tesitura De arriesgarse Jugárselo todo Abandonar sus posesiones En el norte Y en auxilio de los españoles ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando los ingleses vieron Que los irlandeses venían Y venían en un alto contingente Pues se fortificaron Y los ingleses Acabaron siendo asediados Por los irlandeses ¿Qué es lo que ocurrió? Que finalmente La estrategia Consiguieron contactar Con Don Juan del Águila Y la estrategia Para hacer una estrategia conjunta En el cual los españoles Serían de la ciudad Y los irlandeses Que atacaran a los ingleses Ambos Por ambos lados falló Porque alguien dio el soplo Un chivato, ¿no? Por una botella de whisky Sí, sí, sí No me lo puedo creer Lo he leído No me lo puedo creer Eso dicen las malas lenguas ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que cuando el ejército irlandés Los irlandeses De los nobles irlandeses Que avanzaron de manera descoordinada Iban cabido de la ciudad Para darle el aviso Para que Don Juan saliera Los ingleses los estaban esperando En campo abierto Cundió el pánico O'Neill O'Donnell Y Tyrrell El tercer noble Decidieron retirarse poco a poco Pero cometieron el gran error Contrariamente a la opinión De un capitán español Que sí estaba con ellos Que era Alonso del Campo O Alonso de Ocampo De pararse en seco Y frenar a los ingleses Pero los irlandeses No quisieron arriesgar Y se fueron retirando Creyendo que podían salvar El ejército Los ingleses Cuando vieron que estaban Lo suficientemente alejados De la ciudad Como para que los españoles De Don Juan del Águila Pudieran socorrerlos Salieron y los masacraron Y ese fue el final De la Irlanda Daelic 300 y pico de años De Don Juan del Águila Escapó bien Porque llegó un pacto Con los ingleses Para ser repatriado Con sus tropas Efectivamente Y con algunos irlandeses Que decidieron irse a Galicia Ah, fíjate Historia desconocida Y apasionante Bueno, bueno, bueno Todas las semanas Cada 15 días Tenemos una historia de España Vamos, interesantísima Bien narrada Para quedarnos con la boca abierta Bueno, ya iremos pensando Que hacemos dentro de 15 días Bueno, Carlos, Juan Carlos Enhorabuena Muchísimas gracias Y bueno Y esperamos que a los oyentes Les haya gustado Toda esta historia Que desconocíamos Y a nuestro técnico curro Nuestro currito Un aplauso Enhorabuena Así que bueno Pues hasta la semana que viene Les deseamos a los oyentes Feliz noche Y felices sueños Y les esperamos la semana que viene Con muchos más temas Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!